Bien amigos, vamos al ¿Quién es quién? de Álamo y Briceño. Aquí está. Lo interesante es en el alcance, como pueden ver, una gran diferencia para el boxeador mexicano con 10 pulgadas de ventaja. Al igual que en la estatura, ambos dieron el peso, pero por su parte, Buffon dice que ya subió con 10 libras más al ring esta noche. Además, es su segunda pelea en Termondi. Ha peleado 10 o más veces a 10 asaltos. Ha pasado esa norma con facilidad. Por su parte, campeón en peleas por campeonato. Tiene 4 y 0. Aquí en la esquina roja está el retador. Los perfiles a continuación. Presentado por Ford. Y debutó como profesional en el 2013. Solamente hace 6 años atrás con marca de 3 y 2. Ha peleado 3 veces esta temporada o este año. 3 victorias y 2 derrotas en peleas de campeonato como la de esta noche. Y por su parte, el Boricua de Aguas Buenas debutó como profesional también en el 2013. Y como indicaban al principio de la transmisión, es su primera defensa de su título. Así que, como decía el 4 veces campeón Amel Mares, los nervios están de punta. El referee en este combate es Andrew Green, el tercer hombre sobre el cuadrilátero. Conquistó este campeón, Yomar Alamo de Magic. Conquistó el título aquí en Boxeo Telemundo el pasado 22 de febrero. Venciendo por decisión en 10 rounds al México-americano Manuel La Tormenta Méndez. Esa ha sido su única pelea de este año. Y ojo, porque Briseño ya subió con casi 150 libras, donde él se dice que se siente cómodo. Me comentó ya, Edgar, yo ya aumenté 10 libras para la pelea de esta noche. Y por su parte, el campeón dice que yo vengo a pelear en cualquier momento. Si termino la pelea temprano o me voy a los 10 asaltos. Fácilmente se ve más grande, sin duda, la altura del mexicano Briseño. Y claro, claro que subió, esa se hidrató bastante. Veremos si puede usar esa fuerza a su favor. Ahí no hay especulación, en el centro del ring ambos. Ahí llaveando, falla con el jab Briseño. Ambos conectando parcialmente los ganchos. Bueno, en la zona de peligro, realmente, para el puertorriqueño, para los oponentes del puertorriqueño, es el primer asalto. El pantalón tricolor, blanco, rojo y azul. El puertorriqueño, Yomar de Magic, Álamo. Buena combinación, ahora sacó bien la zurda el campeón Álamo. Muy bien, empieza muy bien el puertorriqueño, The Magic, a una distancia larga. Ahí está, lo hace fallar, porque está muy lejos de la distancia de Briseño. Y ahí entra rápido con los rectos y se vuelve a salir. Muy efectivo ese boxeo para él en ese momento. Ya está la tarjeta de Armin Mares, como ven en su pantalla, la extraoficial. Su primera pelea del 2019. En marzo derrotó a Víctor el Negro Márquez. Le ganó por knockout en tres asaltos. Después vino la derrota frente a Gabriel Flores Jr. Buena derecha metió ahora el priseño. Y la pelea que perdió contra Flores fue por decisión en ocho rounds. Flores, como había indicado anteriormente, invicto en trece peleas. Un boxeador muy inteligente, rápido. Y luego vino la victoria el pasado mes frente a Carlos el Pollo Bañuelo, que le ganó por knockout también. Peleas de experiencia, peleas que va aprendiendo, creciendo. Y Omar, y cada round creciéndose más, haciendo un buen boxeo y ganando este episodio. Ahí metió la derecha. Lo agarró con una derecha el bufón, pero falló los otros golpes que tiró. De que no ha trabajado mucho, a pesar de que tiene la ventaja, ¿no? Pero sí, en alcance, si no trabaja el... Oh, qué buen intercambio. Alguino de abajo hacia arriba al cuerpo y luego cerró con un buen gancho de izquierda. Griseño, probablemente el mejor round que ha tenido en todo este combate hasta el momento, ¿no? Pero lo que te decía es decir, si no estás utilizando el jackboot como te está indicando en tu esquina, pues tampoco ha trabajado el cuerpo de su oponente. Ha tratado de concentrarse en la cabeza de Álamo. Es lo que está haciendo esta noche, ¿no? Y son 12, ¿no? Y de los 12, 9. Pero sí, le falta garra a Griseño. Ahí metió un buen gancho de izquierda a Griseño ahora. Bien con el jack, el mexicano. Entró con la cabeza, tienen que tener cuidado. Buena combinación al cuerpo de Griseño. Y luego fallaron mucho ambos. Ahí fue el trabajo del cuerpo ahora por parte de Griseño. Pero ahí para. No hay continuidad. Bien con la suerte, buen gancho de izquierda del campeón de Álamo. Ya se nota el factor patina. Ya se nota ambos que están... Y siempre me he preguntado yo como peleador aficionado también. Muchos peleadores quieren cerrar los últimos 30 segundos. No se esfuerzan en los primeros dos y medio. No, quieren cerrar ya el último queriendo robarse el round. Pero no, el trabajo lo tienen que hacer round por round, minuto por minuto, segundo por segundo. Aunque lo sabe hacer muy bien es Floyd Mayweather. Sabe controlar el tiempo. Sabe en qué segundo, qué momento colocar un golpe. En serio. No, me río porque es cierto, ¿no? Él lo tiene todo controlado. Lo hemos... Yo lo he cachado de repente que volteé a ver el reloj arriba. Y sabe cuánto tiempo tiene y qué golpes colocar. Así que es estratégico también esto del boxeo. Es probable, depende de lo que hayan hecho los primeros diez ranqueados, ¿no? Los primeros nueve ranqueados delante de los retadores, me refiero, lógico. Claro, tiene que ver mucho también la promotora, la gente que tiene... Miren, ¿cómo está cerrando? Sí, cerrando. ¡Oh, qué zurdazo! De Álamo, buena derecha. De Álamo le dice, vamos, vamos a Briseño. Y Briseño le contesta, allá voy. Falla con la zurda. Le está conectando de todos los colores. Álamo en estos últimos segundos del combate. Fuegos artificiales, de verdad. Buena derecha ahora metió Briseño. Le faltó al mexicano. Ahí metió buena derecha ahora. Briseño. Ahí lo buscaba con el uppercut. Buen derechazo de Álamo. Gran espectáculo que nos están brindando estos dos guerreros del ring. Los últimos doce segundos del combate. Se le acaba el tiempo a Briseño. Ahí mete la derecha duro abajo al cuerpo. Y ha finalizado el combate. Lo que debe ser una defensa exitosa de su corona para Llobar de Magic Álvaro. En la siguiente. La puntuación del juez Christopher Young. 98-92. 98-92. Josh Michael Ross. 96-94. Josh James O'Connor. 98-92. 98-92. 92-92. 92-92. 92-92. Winner. By unanimous decision. 92-92. Winner. By unanimous decision. No. 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 Jahова. No. 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 No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.